Como les decíamos, junto a Sergio Sandoval, presentaremos la importancia de los productos para impermeabilizar la fachata, tema fundamental para que se acerque el invierno, la lluvia. Así que nuevamente el saludo a Pexabé, a Hilda, a Jorge, a Julio, a Leonardo, a Miguel, a Raúl, a Rinaldo, todos ellos que tengan buenos días y que nos están acompañando. Bueno, recuerden que pueden escribir también a través de hacer consulta, todo lo que requieran ahí. Nuestro equipo estará atento a sus consultas y requerimientos. Fíjate que lo puse en el escritorio, José, pero no lo puedo encontrar. Bienvenidos a todos los que nos escriban de donde nos están acompañando, de Santiago, de Región, así que bienvenidos todos para la situación de... De Puente Alto, Raúl, bienvenido. Don Reinaldo, saluda desde Los Chéveres, gran de Los Chéveres. Don Julio desde Los Espejos, bienvenido a Don Julio. De Xavé de Santiago. Buenos días, Don Octavio. Pero también de Maipú. Don Leonardo nos escribe desde La Granja. Todos ellos le damos la bienvenida y las gracias por que nos están acompañando. Jorge nos escribe de Viña del Mar ahí. Gracias. 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 Bienvenido, Sergio, entonces. Estamos todos listos. Mira, aquí Hilda dice que vi en Puente Alto de Perú, así que bienvenida también. Perfecto. Pecable. Don Miguel levantó la mano. Don Miguel levantó la mano, así que también nos puede escribir. Miguel por la... El chat nos puede escribir, así que invitamos a todos que nos escriban ahí directamente. Consultas que tengan. Todas las dudas a que haya lugar, ¿cierto? La idea es aclararlas acá, preparación de superficie fundamentalmente, dado que nuestros amigos hoy presentes son los que realizan los trabajos. Entonces, ¿cómo poder solucionar, cómo eliminar sales, cómo desengrazar, cómo lijar, cómo raspar? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué debemos hacerlo? Es lo más... Es lo más relevante, ¿no, José? Así es. Esperar, entonces, la invitación a que nos consulten, a que nos escriban, a que visiten nuestras páginas. A todos los maestros y maestras que nos están acompañando el día de hoy. Y hoy, un tema fundamental, impermeabilización, ¿cierto? Impermeabilización. Vamos a aclarar un poquito también ese concepto, que no es solo algo que agrupa a evitar el paso de humedad. Impermeabilidad, en el fondo, para los pintureros, es aislar un elemento del ambiente de trabajo en el que se encuentra, en el que se va a desenvolver más, y de la agresividad que va a estar expuesto. Por ejemplo, un piso, cierto José de Maera, también se impermeabiliza. Pero el interior no es humedad, se impermeabiliza del tránsito, del taco a agujas, del correr mueble, del impacto, de la abrasión, ¿no? Entonces, un poco ampliar un concepto que está, a lo mejor, muy particularizado, ¿no? La idea, justamente, es presentar productos, aplicaciones, reparación de superficie, todo lo que se necesita para tener un buen resultado, en un tema fundamental como es impermeabilizar la fachada ahora que llega justamente el invierno, la lluvia, la humedad. Gracias. Gracias, cuando nos indique, damos comienzo. Comencemos nada más, José Entonces, damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos acompañan Sergio Sandoval y José de Vía, que les habla del equipo de asesoría técnica de Cotelpa y justamente junto al Club de Maestros y Maestras de Primera debemos compartir la importancia de impermeabilización Así que, pónganse cómodos, la idea es conversar, hagan las preguntas a través del chat y encantado responderemos Primero, obviamente hay que impermeabilizar Cuando llegan las lluvias, la humedad, daña los materiales Hay distintos materiales como acero, como fachadas, madera y ese daño provocado por la gente contaminante, por la humedad ambiental, por condensaciones provoca el daño de los materiales que queremos evitar ¿Cómo es este daño que se genera? Que vemos algunas fotografías, digamos, de los daños que siempre encontramos tanto en fachadas al interior, ¿cierto? Que pueden ser por humedades interiores, por capilaridad, por distintos tipos de humedad o también por fachadas al exterior El riego del jardín, la lluvia, una bajada de agua, una caleta van provocando un daño en la superficie y genera un daño al material Y lo que nosotros queremos es justamente proteger los materiales para prolongar su vida útil y además de proteger, decorarlo Entonces, lo primero que debemos hacer es ver qué tipo de humedad es la que uno está reconociendo, ¿cierto? en el daño Ahí más adelante se hace unos dramas, detalles Pero generalmente la humedad puede provenir de la lluvia una humedad accidental, ya sea de una fuga humedad del suelo, por capilaridad por la construcción, por condensación Como dato un kilo de parafina equivale a una gran cantidad más de uno o dos kilos de agua que se genera como a vapor Ahí, don Renaud, ahí nos puede dar el dato digamos, de cuánto es la cantidad pero cada vez que encendemos una calefacción, ¿cierto? con gas o con parafina genera vapor de agua que se produce una condensación interior Eso daña de forma interior los muros, la superficie También vemos acá el agua de lluvia el agua del jardín los riegos o propio por la capilaridad hay construcciones que están en zonas con bastante humedad y si no se logra un efecto de de impermealizar bien la zona va a producir un daño humedad ascendente hacia el interior y al exterior Entonces de ahí la importancia de proteger las distintas fachadas y es lo que queremos hoy día conversar con Sergio obviamente para decir ¿Cómo seleccionar los productos, cierto? ¿Cuál es más recomendable? ¿Cómo aplicarlos? Tanto tenemos fachadas de ladrillo superficie estucada hidrocemento o madera y para ello aquí es mejor que usar pinturas o impermealizantes o bloqueador de humedad de zipa ¿cierto? Como concepto las pinturas que son líquidas contienen distintos pigmentos que dan el color que dan el puritivo resinas que dan las distintas propiedades y aditivos que las hacen únicas inigualables vamos a destacar el bloqueador de humedad ¿cierto? para fachadas de zipa o hidrofugán en color acilínico para todo lo que son superficies estucadas de hormigón o zipacor ¿cierto? para proteger todo lo que son maderas fachadas de madera elemento tan ampliamente usado en la madera o también fachada está cubriente hidrorepelente o el esmalte al agua semibrillo para fachadas entonces tenemos varios productos en zipa productos de primera tal como los maestros y las maestras que nos acompañan al día de hoy pero ¿qué se requiere de valorar un buen pintado? primero determinar la superficie a recobrir ¿cierto? puede ser estucada ladrillo madera segundo seleccionar el producto según la zona de exposición y terminación a veces queremos una exposición al interior exterior ¿cierto? en este caso es fachadas o también una terminación satinada semibrillo mate y aquí es fundamental un tema que Sergio nos va a comentar ahí cómo lo hacemos que es preparar la superficie de manera de lograr el mejor resultado con los productos de primera y cuarto aplicar esto según la indicación es así como entonces cuando queremos impermeabilizar una fachada como vemos acá de ladrillo lo primero que hay que hacer es preparar la superficie y cuando hablamos de superficie nueva de albañilería o ladrillo a la vista lo primero que uno hace es sacar esas sales que aparecen ¿cierto? durante el proceso de fraguado que la eliminación debe ser para evitar obviamente que actúen como desmoldante y lograr así una buena herencia y aquí es donde doy la bienvenida a Sergio para que nos diga bueno ¿cómo hago yo para sacar estas sales? ¿lavando los muros con agua o lavando los muros con ácido? adelante Sergio bienvenido muchas gracias un placer de poder trabajar contigo y con nuestros maestros ciertos asistentes a la reunión clave 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 siempre como lo hemos conversado en tantas reuniones pero hay una salvedad hay un o anticipándonos a la eliminación de las sales primero cuando hablamos de albañilería a la vista cierto que la vamos a proteger yo diría en el segundo grupo de humedad en términos generales de lo que tú nos señalabas tan certeramente que es la humedad provocada por la lluvia lo primero que tenemos que ver es las canterías que también se llaman llagas y tendeles ¿cierto? los tendeles son las canterías horizontales y las llagas son las canterías verticales las franjitas de cemento entre ladrillo y ladrillo entre borde y borde digamos ahora esas canterías siempre suelen hacerse con arena gruesa por tanto quedan con hoyos con nidos ¿cuántas veces lo hemos visto en obra José? se deben retapar con morteros como el cipacén basecoac por ejemplo que es una gran gran alternativa o cipacén estuco también sirve obviamente y luego una vez que hayamos tapado todos estos hoyitos nidos agujeros hendiduras o quedades desniveles ahí nos vamos recién a trabajar en la eliminación de las sales simple y llanamente con agua ¿por qué con agua? yo diría que hoy día los tiempos actuales nos solicitan tres características fundamentales en la preparación de superficie José primero que nada la efectividad la seguridad para el operador y que sea lo menos dañino posible y económico ¿y qué más económico que el agua potable José dependiente que está cada vez más escasa pero no hay que comprarla está disponible siempre en las redes en cambio el ácido muriático no es seguro para el operador genera daño al ambiente y tiene costo y lo más grave es los daños que genera cierto en la superficie que vamos a pintar posteriormente ¿no? por lo tanto debemos lavar con agua y si vamos a usar algún tipo de presión que no sea más más presión que la del pistón de una manguera en nuestra experiencia hemos visto José que los hidrolavados independiente del tipo de presión que lleve la hidrolavadora resultan perjudiciales a la larga por lo tanto si vamos a usar manguera ningún problema escobilla dura de estar de barrer la calle para remover los residuos salinos agua y escobilla y nada más que eso me parece muy clara tu respuesta Sergio digamos que lo recomendable lavar con agua quiero preguntar a los que nos acompañan de hoy para que nos hagan nos hagan su observación a través del chat que nos escriban y algunos piensan que puede dar un daño si yo agrego ácido bienvenido Álvaro que nos escribe de Arica los invito a que nos escriban digamos ¿creen que agregando ácido provoca un daño? ¿realmente así efectivo? los invito a que le respondan ¿quiénes son los que están de acuerdo en que el agregado ácido provoca un daño? ¿o por qué José el agua y por qué no el ácido? porque hablamos que el ácido genera eventualmente daño no es seguro tiene costo sin duda en la comparativa inicial ¿no? exactamente pero habrá algún algún argumento más concreto más sostenido ¿no? te invitamos ¿a quiénes se atreven a escribir una respuesta en el chat? ¿creen que el ácido provoca un daño? ¿qué piensan ustedes? o a lo mejor le viene que usar ácido sería entretenido instalar la discusión ¿no? exactamente y yo cojo que la discusión lleva a la conclusión o sea vamos a debatir podemos debatir exponer nuestras ideas nuestros puntos de vista y encontramos mira Octavio nos señala que crea daño en el sustrato ¿qué más nos orina? ¿qué más cree que provoca un daño el ácido alegrado en el muro? más que provocar daño creo que es peligroso de manipular ambas cosas son certeras claro ya hay dos cosas con mucho con mucho sentido José con mucha lógica ¿no? ¿te parece que que veamos digamos Marcelo que invitamos a que nos viva en el chat pero que bien que bien porque mira las cuatro alternativas que nos ha planteado Hilda y los anteriores Álvaro son certeras entonces esa es la idea que desde los puntos de vista de todos nosotros tengamos una posición de aquí en adelante o sea nos vamos de la reunión convencidos del criterio que vamos a tomar ¿no? ¿provoca daño el ácido? exactamente provoca hay como un concepto general José que genera daño ¿qué dices? exactamente mira que viene ese tema entonces está claro que lo recomendable siempre es para eliminar la sale así lograr una buena herencia es lavar con agua el muro mira todo inclusive Julio nos agrega un comentario al final todos los comentarios que nos agregan no son certeros ¿te hago? vamos a comprobar a partir de la lámina siguiente ¿cierto? ¿qué pasa? que hablamos con gonacio exactamente porque aquí viene la pregunta porque uno sigue lavando gonacio los muros ¿cierto? es increíble José estábamos en la feria de Melipilla el jueves ¿te acuerdas? y como la gente se acababa así muriáticos hasta le preguntamos y le explicamos ni se lo llevaron igual tomamos los datos ¿te acuerdas? porque nos van a llamar posteriormente aquí cuéntanos Sergio digamos justamente los daños que provoca el lavar con ácido muriático mira están enumerados José tú los enumeras de una manera mágica espectacular mira el ácido muriático lo más grave lo más grave en un muro de albañilería a la vista en un muro de hormigón o sea arena gruesa piedra cemento enferradura malla acma y todo eso y luego una capa como un camisetón grueso para protegerlo ¿cierto? un estuco sobre ese estuco si lo quemamos antes de los 28 días el proceso habitual o histórico de nuestros maestros predecesores era quemar entre los 10 y los 15 días para apurar el secado esa lógica era correcta claro que apuraban el secado porque se moría para siempre el proceso de fraguado se detenía José y ese estuco no fraguaba más y en qué en qué se trasuntaba si es un muro de casa lice llanamente cuando al poner una broca con un taladro para instalar a un cuadro o algo se quedaba el tremendo forado en el estuco en una piscina implica que se cae toda la arena se desalma casi todo el estuco a la temporada siguiente hay que volver a estudiar entonces claramente el ácido muriático interrumpe el proceso de fraguado ese estuco no madura no agarra su resistencia mecánica ni física como nos comentaba también alguien por ahí de nuestros maestros presentes queda en el interior del muro ¿cierto? y se generan las eflorescencias salinas viene la humedad reacciona especialmente cuando la humedad sube por capilaridad José que es el segundo grupo de humedad capilaridad lo que tú mencionabas la humedad que viene desde el suelo por lluvia o por riego cuando quemamos una fachada aceptemos que el ácido sí elimina las sales ya vamos a ver qué más elimina ¿no? pero junto con eliminar las sales por gravedad desciende y si lo enjuagamos pero lo que no podemos enjuagar es lo de la cota de terreno para abajo lo que está bajo la tierra eso va a quedar ahí el residuo ácido toma contacto con el agua y migra hacia arriba y vamos eliminando o sea haciendo aparecer toda la eflorescencia salina y justamente lo que nos veíamos también que destruye el cemento que es el ligante de la arena entonces cuando vayamos a pintar vamos a pintar sobre arena suelta cuando la resina forme película ¿cierto? es súper importante para nuestros maestros presentes todos los que aplicamos debemos saber cómo se forma la película de pintura José tú apuntabas algo clave como siempre pigmento resina aditivo y solvente los cuatro componentes de la película de una pintura cualquiera la que tú quieras un esmalte un anticorrosivo un látex un esmalte sintético da lo mismo ¿qué función cumple cada una? en general los esmaltes sintéticos óleos o látex tienen pigmentos inertes solo aportan color un verde un blanco un café un azul todo lo mismo aditivos aditivos que en el caso de un esmalte como el hidrorepelente hidrojugante es un aditivo que hace que el agua resbale que no se moje por lo tanto su duración va a ser bastante mayor va a andar bastante mejor porque no se va a mojar ¿cierto? entonces va a estar repeliendo el agua de lluvia o la humedad en general ese es el aditivo la resina es lo que forma la película pero ¿qué pasa José cuando aplicamos en el estuco? el solvente hace que se meta dentro del poro del estuco ¿cierto? o de la cantería o de los ladrillos ¿y quién va en el solvente? van los aditivos que tienen que ver con la capacidad de la en este caso del esmalte hidrofugante que en la pintura el agua resbale el pigmento que le va a dar el color y la resina se va a agarrar de ahí firme se va a meter adentro del poro y va a dejar una parte afuera que lo va a mojar la segunda mano y se va a formar esa cadena de dos eslabones pero ¿qué pasa José? cuando esa película esa resina se va a formar sobre la arena va a quedar suelta y la segunda mano cuando la tironee va a formar la película y se salgan vamos a ver como hemos visto tantas veces en terreno que la cara de contacto de la primera mano está llena de arena y de pelucitas blancas por lo tanto es clave chiquillos no usar aso inmuniático que nos sirva que sirva en nuestra experiencia para el grupo Cerecita está vetado está negado el ácido para siempre así que eso en la práctica genera adherencia y finalmente lo que nos aportaba Julio me parece la discusión eterna José el agua enjuaga el ácido lo metemos adentro esa es la discusión ¿no? y como no está aprobado nosotros no nos vamos a arriesgar y vamos a utilizar lisa y llanamente agua con escobilla de lavarropa estos escobillones como de barrer en la calle que son bastante duros y para que sean más duros inclusive le podemos recortar un poco la cerda una sección y queda más intenso más enérgico para escobillar cierto intensamente y eliminar las sales de la superficie ¿ok? entonces antes esto de preparar la superficie digamos como elemento fundamental la sal de la mineración es lavando con agua potable tiene que ser agua potable no cualquier agua también Sergio porque es fundamental que sea agua potable de manera de eliminar toda la sal y eso también es aplicable siempre siempre atento tú ahí fundamental José siempre atento agua potable como tú alcanzas y ahí obviamente Sergio además de las fachadas superficies de tu casa también la pregunta que no hacen y el fibrocemento cierto o los sales de fibrocemento para la superficie disculpa José un minutito que hay un apunte muy importante ahí recién de cloro que pedazo de pregunta mi viejo lindo felicitaciones al que la hizo visualicé la pregunta no el nombre Raúl Raúl felicitaciones es muy importante tu pregunta Raúl porque el cloro no tiene nada que hacer en un estuco nuevo no hay alga no hay hongo el cloro tampoco es un fungicida pero sí nos permite en una instancia inicial remover algas y hongo de los baños de las cocinas sí junto con una lavasita de agua y lavalosa líquido perfecto pero para hay gente que considera detergente y cloro en la neutralización o eliminación de sales de un estuco nuevo de un fibrocemento no se usa en nuestra experiencia José ni cloro ni detergente tan solo agua y escobilla sí yo también volver a reiterar también a nuestros amigos que nos acompañan digamos de que lo fundamental es un lavado con agua con escobilla para determinar completamente las sales para superficies tucadas fachatas como fibrocemento también de todas maneras el fibrocemento a ojo todo elemento que sea hecho con cemento que es un elemento netamente alcalino fundamentalmente alcalino tú ahí maestro de maestro José en el tema de la química siempre va a generar estos elementos mira ya que estamos hablando justamente de las fachadas de la impermeabilización del tema de las sales mira aquí también tenemos superficies que están pintas Sergio y a lo mejor justamente hay unas preguntas que nos hacían también lo mismo esto es lo que vemos siempre los cimientos en la orilla de la casa esa presencia de sales o mira como se empieza a romper la película cuéntanos Sergio digamos qué es lo que debemos hacer en estos casos porque obviamente aquí más que raspar hay que limpiar hay que lavar cuéntanos Sergio la importancia de esto lo primero es José orientarnos de dónde proviene esta humedad no es de la cota de terreno vamos a denominar cota de terreno el nivel de tierra baldosa cerámica o pasto hacia arriba baldosa cerámica o pasto hacia abajo lo que ya está tapado lo que está tapado cierto o sea bajo la cota de terreno si tú te centras en la foto del medio lo que está ahí del piso hacia abajo es la zona del sobre cimiento que es una franja entre 30 y 42 centímetros que viene de la base del cimiento que es una franjita horizontal obviamente que es donde un poco empieza a nacer la estructura soportante de la casa ¿no? ¿qué ocurre ahí? ahí se nos genera el primer grupo de humedad que es en la humedad por capilaridad es la humedad que asciende por lluvia por riego y inclusive uno de los factores más recurrentes José es cuando se ha quemado con ácido ya se ve poco pero este problema no se produce por falla en la impermeabilización se produce por mala preparación de superficie mira que importante lo que tú planteabas ahí al comienzo antes del desarrollo de los productos y de este tema de las sales de la eliminación de las sales seleccionar ¿qué vamos a proteger? la fachada ¿cierto? en los cielos los techos perfecto preparación de superficie puta que es clave José si no en ese sobrecimiento antes de taparlo con tierra tienen que haber quedado nidos pollitos agujeros por donde por ahí pasó toda el agua que estaba para esa fachada una fachada ¿cuánto? tendrá 12 15 metros de largo 20 dependiendo de la casa imagínate 5 hoyitos José toda el agua que se junta ahí va a pasar por esos hoyitos y genera este tipo de daño para esto reitero que es humedad que asciende por capilaridad hay dos tipos de soluciones una cuando la casa está en uso y cuando la casa no está en uso como las imágenes que vemos a continuación sobre mira sobre la primera foto donde está el cincel con nuestro colega Bernardo Toledo que se está recuperando afortunadamente de un pequeño accidente que tuvo que estamos muy contentos por ello está eliminando mira toda esa rebarba José todo eso esas crestas esos sobrebordes esos picos esas tetillas de cemento esas pelotitas que parece y deja una superficie totalmente terza como nos muestra en la foto de la derecha y tapar los hoyos morteros de nivelación si pasen base coa si pasen estuco siempre debemos tapar siempre porque por ahí se nos va a pasar al igual que lo comentábamos en los muros de ladillo entonces premisa una premisa en adelante vamos a poder asesorar bien al cliente cuando tenga la humedad 20 centímetros 40 60 80 o 100 desde el terreno hacia arriba cierto vamos a poder decirle aquí hay dos formas de solucionar con presencia de sangre o sin presencia de sangre el sistema nuestro es con presencia de sangre hay que destapar el sobrecimiento si hay jardín hay que destaparlo cierto un tanto 60 centímetros hacia adelante para poder escarbar eliminar escobiar sacar el barro en fin raspar si corresponde y poner si pasen sellante como lo muestra la alternativa ahí en un muro de la mañilería hasta la tercera corrida o en un muro de estuco con pintura con textura hay que eliminar obviamente la textura y ponerlo hasta lo más arriba posible y luego pero previo a ello con un cipasen base coat por ejemplo tapar los nidos los hoyos que haya o bien recurrir a cabe o cica ellos tienen presec polchem también puede ser adiprocem son alternativas también si el cliente no está en condiciones o no se puede o está lloviendo o hay un problema muy incipiente ya en esta época cierto que viene el invierno ellos tienen mecanismos que permiten trabajar sin romper algún tipo de ampollas o morteros cementicios reitero las soluciones están en base al cipasen sellante o alternativas de cada vez cica o algún otro proveedor de ese tipo de productos José entonces primer paso Sergio es importante entonces evaluar estas fallas que hay digamos en los sobrecimientos hay que sacar todo lo que esté suelto y obviamente impermeabilizar reforzar todo lo que es la impermeabilización con productos como si pasen sellantes como primer etapa clave José determinar de dónde viene la humedad si es una humedad similar a la que vemos si la casa es de albañilería y tiene cadena ver el borde de la cadena el borde superior e inferior porque tiene una superficie José como en diagonal hacia adentro que va a juntar agüita y esa superficie siempre tiene nidos bollitos que no se tapan por el tipo de arena que se usa la arena queda con aire el aire circula se evapora se elimina y queda la cavidad ok hay que retapar con mortero de relleno como si pasen base coax por ejemplo que es un mortero saquito agüita y ya estamos una paletita una herramienta que inventemos para que quede a nivel y no tome parte del ladrillo para que no se vea feo cierto porque son morteros que tienen una resina de una adherencia muy violenta entonces después no se sale más ok los alféizar la parte de abajo de los vanos de la ventana siempre tienen nidos tienen hoyos el agua recordemos que no cae hacia abajo como cascada normalmente puede volver hacia el interior entonces siempre está reforzando todas estas instancias con cierto con el nuestro mortero si pasen base coax o si pasen estuco ok entonces Sergio después de reforzar la impermeabilización en todo lo que son los cimientos podemos nivelar o tapar orificios en la superficie en la fachada cierto usando si pasen base coax o si pasen estuco y además después de eso hay que usar un sellante acrílico o sellar o fijar de zoquina cuéntanos Sergio estos procedimientos y por qué es importante obviamente sellar la fachada y después digamos para que quede una mejor terminación perfecto José como como tú señalas es un esquema José es un esquema de impermeabilización concreto concreto y potente fíjate que pero clave maestros queridos nuestros detectar la humedad la humedad se ve la pintura la fachada con la pintura rota englobada esa es humedad lluvia que está pasando raspamos lijamos preparación de superficie que ya vamos a llegar a esa parte un buen esmalte al agua semibrillo cipa o un repelente hidrofugante como lo que era el cliente muy bien cuando hay humedad que viene que involucra desprendimiento de arena presencia de sales y todo eso puede venir de abajo obviamente como lo hemos estado evidenciando en estas imágenes trabajar con estos morteros perfecto luego sellar con uno de los inventos más y más mágicos que yo he visto en pintura José los sellantes acrílicos ¿qué son los sellantes acrílicos? puentes de adherencia son productos que tienen más resina que un látex pero menos pigmento entonces si vemos en la imagen no cubre mira como se traduce el ladrillo pero primero penetran justito en la cavidad del poro quedan agarrados de adentro y me dejan una parte para que la la pintura de terminación o la textura de terminación según sea el caso vaya y forme esos eslabones que conversábamos recién son claves para uniformar la absorción para mejorar el rendimiento para estabilizar estandarizar y uniformar el color final de la pintura claramente son fundamentales una vez que hallamos por ejemplo como el caso del cliente de curaum ¿te acuerdas que fuimos a ver? que ya no quería más ladrillo a la vista porque la cantería porque era esto porque el otro porque era áspero por lo que muchas razones tenía él mira José hay dos capas de cipasemba secó tres milímetros por capa y se acabó el ladrillo como si hubiera estucado de nuevo muy fácil rápido de aplicar sellante acrílico y él terminó en ese caso con un esmalte al agua hidrorepelente hidrofugante ese es entonces el esquema el retape cierto sellante acrílico pero con color recomendamos con color porque los que son transparentes tienden a vidriarse a tomar brillo entonces después la terminación puede tender a resbalar y hay que y hay que insistir y hay que insistir más en la en la pasada del brillo para que logre humectarlo porque el brillo tiende a sellarlos ¿no? en cambio los con color quedan opacos quedan mate y generan una porosidad y una rugosidad mucho más ventajosa para la adherencia al esquema final para todo esto es base es fundamental Sergio entonces cuando uno quiere dejar una terminación lisa o texturada entonces sellar nivelar y el uso del sellante acrílico es fundamental así es y aquí tal como tú lo comentaste la ventaja de usar el sellador de cala acrílico o sellante acrílico es que justamente mejora el rendimiento de las pinturas mejora la adherencia mejora la nivelación mejora la absorción de la superficie porque actúa como puente adherente para las capas siguientes ya sea una textura o ya sea una pintura entonces paso digamos fundamentales a aplicar un sellante acrílico y ahí tenemos dos opciones Sergio una terminación lisa o texturada o bien una digamos entre la terminación lisa el emalte del agua semibrillo una fachaca cubriente hidrorepelente o un emalte hidrofugante pre-27 o terminación texturada como textura lastomérica o cipalina hidrorepelente el uso exterior son algunas digamos de las opciones que tenemos Sergio ¿cierto? y es agregar José que la textura lastomérica también es repelente también actúa como un revestimiento hidrorepelente la magia que tiene la textura de las toméricas que puede ir debe ir en bueno en galvanizado donde se utiliza como forro de casa espectacular por el trabajo mecánico de la plancha se desengrasa se limpia se elimina el aceite si es nueva ¿cierto? y se aplica directo no requiere imprimación y en fibro cemento que vaya sobre empalizada o sobre vulcometal previo tratamiento de las uniones en base a un sello de poliuretano de zika cabe o algún proveedor por el estilo el uso de si pasé en base coad por ejemplo o un mortero más elástico digamos malla de fibro poliéster es nuestra recomendación ¿ok? malla queridos amigos de fibro poliéster de 50 centímetros de ancho certificada para medio alcalino ¿cierto? una para que no se note el traslapo y para que trabaje mecánicamente y esas uniones de plancha no se vuelvan a partir nunca más sellante acrílico y terminación de textura elastomérica por el trabajo mecánico del fibrocemento ¿no? la textura la cipalina normal si bien es cierto es irrepelente pero no le otorga la elasticidad necesaria en un fibrocemento y se va a partir cada uno de estos productos tal como tú dices las texturas elastoméricas o la cipalina digamos hidrorepelente son productos que además de proteger dan un diseño ¿cierto? dan un tipo de grano que es un diseño de decoración obviamente que es fundamental para todo lo que son las fachadas ojo ojo un poquito ojo un poquito ahí siempre orientar al maestro o sea al cliente para nuestros maestros presentes en una zona por ejemplo en la zona norte de Santiago Liray Chicureo que son colinas que son zonas polvorientas de viento lo ideal es una terminación más lisa ¿no? yo me iría por un semibrillo Zipa o una R27 o un fachada extracubriente de Zipa en zonas de menos viento y de menor polvo para que las crestas en los picos en los sobrebordes del grano una vez que se aplica y se quema el grano entonces se muestra no se anclen todos estos elementos y se vea sucio si es un color clarito ¿no? Sí aquí quería destacar cierto digamos una de las características de la textura estomérica fíjate la flexibilidad que tiene esa textura cuando la aplica como obviamente uno puede digamos aplicar en fisuras digamos no replica como las texturas tradicionales ¿cuánto las características resultan? este trabajo ¿te acuerdas que lo hicimos en condominio José con cierros de bulldog en interior hacia las casas? mira como esos cierros trabajan y siempre se parten y como en la primera foto vemos un revestimiento una textura zipalina convencional como una textura de cualquier marca que sea convencional se parte la superficie y obviamente la textura hace lo propio en cambio con la textura de la estomérica mira como se solucionó el tema no la fisura porque no la rellena pero trabaja de tal manera que tolera el trabajo la contracción y hidratación del muro y no se trasunta y no se parte es claramente efectiva y el anclaje galvanizado ya es casi es casi mágico esas son las ventajas de la textura que no solamente otorga color diseño sino que también y repele y repele también José entonces mira tenemos doxiones ¿cierto? una textura y una textura estomérica ambas tiras aplicables a pistola ojo ojo que originalmente nosotros trabajábamos con la pistola española con la zagola para los maestros presentes que texturen a pistola que trabajen con aire hay una ferretería en departamental con Gran Avenida vereda poniente de Gran Avenida vereda norte de departamental ¿cierto? y tiene un precio 35 40 lucas debe estar ahora y son son chinos obviamente pero son buenísimas tres boquillas tres tamaños tres ubicaciones el copón espectacular bien lavadito ¿cierto? hace bien la pistola un buen compresor de alta y es todo y el resto es educar la mano José sí dice llanamente educar la mano mira Sergio aquí también vos estás los distintos tipos de granos que tenemos disponibles cuando hay hablamos de grano azúcar grano fino grano medio grano durezo cada uno tiene distinto rendimiento ¿cierto? sería bueno hacer un ejercicio Sergio digamos en una superficie de 100 metros cuadrados con un grano medio de grano 25 y sabiendo que las tinetas pesan 24 kilos ¿cómo calcular cuántas tinetas necesito? es súper importante lo que tú señalas es clave es realmente clave porque el consumo no es el rendimiento es lo que yo voy a ocupar por cada metro cuadrado si me centro en 3 kilos ¿cierto? la tinetas viene con 24 kilos lo divido por los 3 que voy a ocupar 24 dividido de 3 me da 8 entonces para una superficie de 100 metros cuadrados que voy a texturar con un grano medio un G25 la tinetas me va a cubrir 8 metros si tengo 80 metros necesito 10 tinetas ¿cierto? u 11 según la si el maestro se declara especialista debería andar bien con 10 o 11 perfecto no va a perder tanto pero para que se cumplen todas una por el color y ¿cierto? asumiendo el rendimiento que tiene porque el consumo no me determina cuánto cuántas necesito siempre yo debo dividir el contenido de la tineta ¿cierto? por ejemplo si inventamos que la tineta grano azúcar tiene la G10 que tiene también 24 kilos son 2 a 2,5 si aceptamos 2 kilos por metro cuadrado en 24 24 dividido por 2 me da 12 o sea para un grano fino G10 me va a rendir 12 metros la tineta mira la del grano grueso en la G30 si le damos el consumo base que son de 4 kilos por metro cuadrado la tineta de 24 kilos me va a cubrir 6 24 dividido de 4 me da 6 ¿no? entonces esos 6 metros para una tineta si tengo 60 metros debo dividir la cantidad total de metros por el rendimiento según el grano y el consumo según el tamaño del grano y tamaño de consumo ¿se entiende a los participantes? ¿podrían avisar si se entiende bien sino para reforzar y repasar eso? entonces como dato saber el tipo de grano que voy a aplicar ¿cierto? medir la superficie y en base a eso calcular cuántas tinetas requiero para que obviamente la cantidad disponible para eso ¿cierto Sergio? exacto ahí no puede ¿qué parte no se entendió? a lo mejor habría que volver a reforzar decir que cada vez que yo uso un tipo de textura primero determino el tipo de grano y en base a eso cuánto es lo que consume por superficie por metro cuadrado también se queda claro malamente a lo mejor deberíamos poner el rendimiento pero si no ponemos el consumo no podemos establecer un rendimiento los esmaltes al agua o los látex que en general dan 30 metros en una mano ¿no? y si son 150 metros divido los 150 metros por los 30 y me da el total acá tengo que ver ¿qué textura voy a usar? la G25 por ejemplo alguien nos pide Néstor que repitamos la fórmula la fórmula la fórmula la fórmula es dividir el total de metros cuadrados si una superficie tiene 80 metros cuadrados ¿cierto? y voy a consumir 3 kilos por cada metro cuadrado ¿cuántas tiene tan necesito? parto de la base que la tineta viene con 24 kilos divido el contenido de la tineta 24 por los 3 kilos que tengo que aplicar en cada metro cuadrado me va a rendir 8 metros aproximadamente si tengo 80 metros 80 dividido por los 80 que tengo que cubrir dividido por los 8 metros que me cubre la tineta me va a dar un total de 10 tinetas aproximadamente si yo castigo un 20% debería tener 12 tinetas más o menos ¿no? entonces según el grano según el consumo y cuánto se va a perder dependiendo de la alternativa eso tiene que ver con la pericia del maestro recuerda José que hemos visto reclamos donde nosotros decimos la tineta cubre 8 metros y el cliente nos reclama que no le ha cubierto no ha dado más de 4 o 5 esos 4 o 5 es la cantidad que el aplicador está perdiendo si trabaja con diario o con pistola o con rodillo también se aplican con rodillo si trabaja cierto con alguna de esas alternativas cuando la aplica y se le cae mucho al suelo José entonces el rendimiento va a bajar por eso tiene que nuestros maestros presentes la idea es que trabajen vayan ensayando vayan jugando vayan compren una tineta veamos alguna manera de poder inclusive si se pudiera comercialmente estimular un poco en esa parte para que ellos trabajen aplicando y lleguen a este rendimiento 8 metros cuadrados para un G25 un G30 un G10 la grano 10 rinde 12 metros si yo divido 24 por 2.5 que es el consumo máximo me estaría dando 9,6 digamos 9 metros cierto si divido 24 que es el peso de la tineta para la G25 lo divido por los 3,5 me da 7 metros y ese rendimiento es real no es un rendimiento de especialista de gente que nuestro maestro no lo van a lograr si pueden lograrlo sin ningún problema inclusive les puede rendir 9 o 10 pero 8 metros es un para la G10 G25 y perdón la G30 es menor por razones obvias porque un grano más grande ¿se entiende? entonces es fundamental primero determinar el tipo de grano si el tipo de grano para poder determinar la cantidad que requiero de tineta si mira por ejemplo para complementar la idea José si vamos a aplicar sobre ladrillo por supuesto que no nos va a rendir 8 metros por mucho que tenemos 3 kilos por metro cuadrado en las carterías se nos va vamos a perder mucho más producto entonces ¿se entiende? superficie tipo de grano alternativa y debemos tener la mayor pericia posible para asegurar este rendimiento ¿ok? mira Sergio conozcamos este producto que es el esmalte hidrofugante R27 aplica en distintas fachadas cuéntanos la característica de este producto Sergio y mira y ahora si nos muestra lo más importante José es el perleo que tiene todos los esmaltes al agua que son hidrofugantes o hidrorepelentes tienen la magia que permiten que el agua resbale que no se moje ah mira ahí Leonardo bien Leonardo nos reconoce un agradecimiento a Leonardo que dice que depende del rendimiento de las texturas de la marca y que Sipa no ha tenido problemas la verdad la cosa es que nosotros nos centramos en eso en nuestras marcas desconocemos el comportamiento de otras pero en la práctica andan bastante cerca están basadas es lo que decimos nosotros ok este esmaltes al agua lo fundamental que va a proteger de manera estable José en su vida útil va a mandar ok ni un problema pero recuerda que cuantas veces nos decimos que lo que es un dicho popular es como un principio de vida bueno para el cuerpo malo para el alma cierto para repintar es imprescindible elijar de acuerdo por lo tanto a nuestros maestros cada vez que vayan a cotizar algo un pintado tan simple como una fachada de una casa llevar un de estos como limpia vidrio con agüita y rociar y ver si el agua perlea resbala como lo vemos en la imagen estamos en presencia de un esmalte al agua repelente ¿no? entonces debemos cotizar junto con las dos manos de esmalte al agua un lijado a toda la superficie yo diría con un gran 80 ¿si o no José? esa es la que usamos nosotros hemos nos ha dado mejor resultado del gran 80 para fiero exactamente digamos porque tiene mayor resistencia y además que da un grano que permite obviamente que sea pintable pues y genera un corte va a ser como una zanja como una fisura en la película y adivinen quién se va a meter ahí recordemos siempre para nuestros maestros presentes la película se forma con la el primero que actúa es el solvente el solvente llega aquí adentro de esa zanja que voy a crear con el gran 80 adentro del solvente va el aditivo que da las características en este caso de repelencia el pigmento que da el color y la resina se va a agarrar de adentro de este corte y la segunda mano se va a agarrar de la parte que quedó afuera ¿cierto? entonces vamos a tener adherencia perfecta pero siempre de aquí en adelante cada vez queridos maestros que coticen una fachada que es simple que pintaba más simple ¿no? y si mañana empiezan a pintar y la pintura la van a aplicar y no pega ojo entonces vamos a estar en presencia de un problema que no sabemos y si nosotros llegamos a tomar contacto con ese problema vamos a ver esto es muy simple se trata de un esmalte repelente entonces de aquí en adelante ¿cierto? de esta reunión en adelante vamos a tirarle agüita con los dedos de la mano o con estos rociadores si el agua perlea vamos a tener que lijar si el agua como que moja y se cae al suelo porque da lo mismo es un esmalte común y corriente no más y en paz ok ah mira lo que nos dice Juan Díaz que en Antofagasta se usa no se usa mucho el ladrillo sino que se usa el bloque de hormigón que se usa con arena del mar wow complicado ese es bueno pillarlo mi viejo lindo antes de que fraguen y tratar de sellarlo por ejemplo entre el Chirco Stop o el bloqueador de humedad por ahí podría contactarse después con nosotros para ver un esquema ¿no? o Chirco Block José NF que son productos que trabajan en húmedo que reaccionan químicamente con la superficie y luego los pintamos porque como son blancos y son medios asperotes de terminación fea porque son revestimientos de protección vamos a colaborar con la impermeabilidad del bloque de hormigón la escantería y después encima se pone un esmalte de terminación ¿de acuerdo? para nuestro amigo Juan Díaz ¡ah mire qué regalo qué regalo nos hacemos ¿no? con esta imagen ¿cuántas veces hemos visto que hemos puesto estas pipetas en terreno? la pipeta Carsten este es un medio inclusive está normado este instrumento es un instrumento es una pípita de vidrio ¿cierto? que se llena con 5 ml de agua se pone en la escantería y en la si se fija ahí está entre el tendel donde termina el tendel y comienza y está la llaga lo propio más abajo se adosan con plasticina ¿cierto? un homenaje a Eduardo González grande entre los grandes pinturero de la vieja escuela tuvimos la suerte de compartir mucho y ser muy amigos con él ¿no? se agregan 5 ml de agua y durante 15 minutos el agua no puede bajar si el agua baja significa que se está metiendo por un hoyito hacia adentro obviamente se buscan en las uniones de en las canterías ollagas y tendeles se buscan hoyitos ahí se pone esto y se comprueba si el esquema está evitando que el agua pase este 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 ataque de 5 ml de agua con esta pipeta pegada con plasticina a la cantería simula el impacto de una lluvia por donde se va a meter el agua al momento que llueva ¿no? entonces es imprescindible este tipo de esmalte José en fachada ojo con el repintado si vamos a repintar al año porque la clienta o el cliente dice no quiero cambiar de color siempre señores queridos agüita se resbala lijado con grano 80 y fundamenten el lijado para que el cliente vea que no es una práctica además porque ¿qué pasa si presentamos un presupuesto de este porte porque tenemos que lijar todas las fachadas ¿no? las cuatro fachadas es un trabajo importante pues no vamos a estar aplicando una mano y una mano mañana y un maestro que no tiene el conocimiento de nosotros que ustedes tienen con nosotros presenta un presupuesto de este porte el cliente se va a tentar mucho con este ¿no? entonces siempre hagamos una cotización aunque sea escrita a papel a papel y lápiz donde digamos dirección protección de fachada detallamos superficie de proteger muros antiguos y pintados preparación de superficie limpieza prolija terminación de polvo y lijado ¿cierto? para crear una adecuada rugosidad observaciones dado que la fachada tiene una pintura repelente de agua si no se efectúa el lijado que se señala en la preparación de superficie de la presente cotización ningún esmalte al agua va a pegar independiente de sus marcas ¿qué va a hacer eso con el cliente? va a entender que el presupuesto económico no tiene no tiene el conocimiento de ustedes entonces de esa manera respaldan una diferencia importante porque van a tener que trabajar más que el otro presupuesto ¿de acuerdo? entonces recomendamos siempre en la cotización escrita detallar la preparación de superficie y explicarla para que el cliente sepa que está hablando con un maestro especialista en la protección de su de su fachada en este caso ¿ok? Mira que hay también un tema que justamente cuando no se sella bien ¿cierto? no se enfermeriza bien la zona hay unas pequeñas filtraciones digamos que ahí enfocan justamente los daños al interior después de la vivienda Mira Sergio mira presento otro de los productos el esmalte al agua semirillo que grande ventaja es un producto que tiene bajo olor de alta duración muy limpiable y obviamente la terminación semirillo que permite preparar por tintometría es decir no solamente otorgo protección sino que además otorgo coración una gran ventaja de este producto ¿qué nos cuentas cómo se aplica este producto? Mira es muy simple José este producto nos sirve tanto en fachadas como en el interior en toda la zona inclusive nos podría servir también en baños y cocina al ser un esmalte al agua de una importante cantidad de resina sella queda selladito y resiste el embate potente poderoso ahí cierto del vapor del agua en el baño y en la cocina los vapores de comida que van oxidando con el oxígeno y van acidificándose en el cielo y en fachada en zona en pasillo en living en comedor en fin y en fachada gran gran protección estabilidad al sol y resistencia a la humedad no es un esmalte y repelente pero fíjate que anda muy 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 bien y no le va enzada a la efectividad de los esmaltes y repelente va a ser un esmalte tradicional espectacular no y además que una superficie bastante limpiable es muy ideal para usar las distintas zonas tal como tu comentas digamos todas las partes las zonas como cocina digamos que se requiere de limpiabilidad Wilson nos pregunta qué pasa cuando se despega en las juntas de yeso ahí siempre siempre Wilson y a todos nuestros maestros presentes cada vez que una pintura se les desprenda la verdad de la milanesa está en la cara de contacto cuando se sale de la junta de yeso Wilson revisemos la película que trae partículas de yeso o no trae nada si no trae nada la superficie quedó sellada ¿qué nos faltó ahí? puente de adherencia trato una unión ahora las uniones siempre asesorémonos plancha de yeso cartón por ejemplo de volcán asesorémonos con el área técnica de volcán aunque parezca simple sellar una unión de plancha ¿no? yo comentábamos en delante José que las uniones de fibro-cemento no es tan simple como una una pasta elastomérica y una cinta ¿no? es algo más ¿no? cierto sellos elásticos de poliuretano morteros elásticos impremeables telas de fibro-poliéster anchitas ¿no? bien anchitas con resistencia a a la alcalinidad ¿cierto? y si sale lisa y con brillo significa que la superficie enyesada quedó también sellada muy muy platachada muy allanada entonces la cara de contacto nos va a indicar pero siempre ayudémonos con los puentes de adherencia ¿ok? y ojo con las cargas por eso es que es tan importante han habido accidentes graves José ¿cierto? cuando se desprenden cargas de los cielos y eso cuidaba con el tema del yeso en las uniones ¿no? aquí también nos hace una consulta también por interno que obviamente antes de preparar superficies digamos húmedas como baño o cocina en la cual hay presencia de hongo lo primero que nos tiene que hacer es eliminar los hongos aplicando cloro doméstico de manera de o alguna diosida cuando sean más más enérgicos más persistentes los hongos pero primero es ahí se ocupa cloro como tal lavar bien la superficie antes de pintar es indudable indudable José siempre en los baños y cocina nos vamos a encontrar la desagradable presencia de las algas y hongos ¿no? yo ojo que las algas hay varias colonias amarillas verdes moradas negras café es increíble uno cree que las algas que todos los hongos no están así agua la valosa sí cloro y si vemos que raspamos raspamos y no sale el ideal o lo mínimo sería la parte verde de la esponja para la valosa que es más áspera ¿no? que es la parte amarilla o un tipo scotch bride o algo por el estilo asperito abrasivo como eso de lo contrario una solución fungicida por ejemplo por ejemplo Ecolab E C de Carlos o de Oscar L de Lalo A de Alberto B de Bravo Ecolab www.ecolab.cl ellos tienen la que nosotros usamos José siempre en piscinas en construcciones en todos lados eh disculpa Wilson respecto de la pregunta del yeso Wilson si es de la pregunta del yeso sellante acrílico pero siempre verificar que el yeso no quede ni sellado ni con material particular mucho material particular o no pero si te vas a favorecer de sobremanera con el sellante acrílico pero reitero con color en nuestra experiencia va con color si si donde tu compras no hay tintometría si vas a poner un esmalte verde y no hay sellante verde blanco porque recuerda que no tiene un buen poder cubridor porque justamente está para puente de adherencia ok para el meagra se han repintado de cocina simplemente agua y lavalosa pero si hay hongos y algas siempre una la solución de Ecolab espectacular José se usa como dice su envase no lo vamos a detallar porque como no la fabricamos nosotros se usa leer cuidadosamente las envases perdón las instrucciones del envase del producto de Ecolab www.ecolab.cl póngale nomás mi buen José mira aquí tenemos otro producto Sergio que la fachada está cubriente hidrorepelente si va se prepara por tintometría cierto tiene bajo olor bastante alta duración cuéntanos también las características de este fachada ultracubriente hidrorepelente mira suma dos grandes efectos que tiene la fachada sin duda alguna es una combinación muy buena entre los entre José este es un esmalte que maneja dos condiciones clave gran poder cubridor tú sabes que los esmaltes al agua siempre tienen un poder cubridor inferior al látex pero como tienen más resina son más aptos para la fachada zonas lluviosas de mucho sol perfecto pero es repelente de agua que te parece o sea cubre muy bien y el agüita va a resbalar y no lo va a afectar mayormente terminación satín cáscara de huevo gran bajón también este es recomendable afuera solamente obviamente por cierto que está pensado para proteger la fachada del embate de la humedad y todo eso mira Pablo nos pregunta qué recomendamos para superficies que están recubiertas con óleo brillante o esmalte sintético dependiendo del tipo de superficie pega lo que sea pega un sellante acrílico pega un látex pega un esmalte al agua para la pregunta que nos hacía nuestro amigo ¿qué necesitamos? rugosidad de anclaje sobre un óleo brillante sobre un óleo brillante sobre un esmalte sintético brillante o semibrillo un lijado de un grano cincuenta ochenta cien pero que haya rugosidad la compatibilidad está asegurada los esmaltes al agua o el látex generan no generan ningún inconveniente sobre cierto este tipo de de películas pero si el brillo hace que la resina resbale chiquillo recuerden la pintura ¿qué necesita? si estamos si imaginamos la ducha de nuestro baño y nos vamos a resbalar y nos afirmamos de la pared nos vamos a caer de la cerámica nos caemos ¿no? pero si le le anclamos mecánicamente dos manillas al muro de la ducha y nos vamos a caer nos agarramos de las manillas no nos caemos ¿no? la pintura necesita de esas mismas manillas imaginarias que son la rugosidad que voy a generar cuando chiquillos hagámoslo hagámoslo un ejemplo un ejercicio muy simple un fierro un fierro un fierro apliquen vean con lupa la parte donde está nuevo liso con brillo al lado armen una una solución de agüiti y la balosa y con una lija en una escobilla le pasan lo desengrasan lo enjuagan y después lo lijan intensamente con el grano 40 a mano y vean después con la lupa la primera imagen es lisa y con brillo la segunda imagen es mate opaca y con hendiduras con fisuras ahí les va a quedar claro visualmente qué es la rugosidad de anclaje o la porosidad de una superficie y de esa manera van a asegurar siempre la adherencia de sus pintados pero es importante que entiendan claramente cómo se forma la película de pintura para que podamos entender cuándo se nos salga y se los expliquemos y no haya inconvenientes ok mira Sergio aquí quiero presentar digamos una manera correcta de seleccionar los colores para la fachada mira la cartilla nos entrega información fundamental cuando aparece la casita por ejemplo que indica que es el color que es solo para uso interior o bien cuando aparece el rodillo es un producto que es transparente o de bajo poder cubritivo que son colores muy limpios colores muy nítidos y ahí entonces se requiere un primer entonces de esa manera cuando selecciono los colores identifico si tiene la observación sea solo para uso interior o bien que requiere un primer ya que tiene bajo poder cubritivo y de esa manera tener el mejor resultado en la pintura mira aquí hay un ejemplo de un color que no es recomendable al exterior que se degrada mira aquí hay una fotografía cómo va cambiando al cabo de dos años entonces muchas veces digamos la pigmentación los colores que son muy especiales no permite que sean utilizados al exterior entonces como dato revisar la cartilla al momento de seleccionar el color ¿qué te parece Sergio? super eso es super importante José para que nuestros maestros puedan asesorar asesorar a su cliente más allá de simplemente aplicar o maestro venga yo tengo un asesor tengo una persona que se preocupa de que yo ocupe el producto adecuado no gaste de más tengo una buena duración proteja mi inversión ¿cierto? señora, señor este color se va a degradar va a partir en esta intensidad y va a terminar aquí si usted es que yo lo quiero perfecto pero sepa lo que le va a ocurrir en el tiempo reitero para todos nuestros maestros anotaditos anotaditos siempre en Chile hay mucho viento y las palabras se las lleva el viento finalmente en cambio lo que quedó registrado ah mira el color está bajando maestro ¿se acuerda si usted revisa la cotización don Pedro don Luis don Alberto le explicábamos que el color que usted eligió de la cartilla SIPA tenía la figura de la casita que implica que el color no es estable al sol y que no es una falla de la marca es así el producto se usa con un tipo de regimento que genera esa situación o el rodillo implica que necesito usar un primer de base si es un color clarito necesito un blanco suce si es un color muy intenso un rojo sangre un rojo italiano por ejemplo debo poner hasta un tipo un blanco casi gris y me va a cubrir bien y en la cartilla para la cartilla de SIPA otras cartillas tienen también identificación y eso deben pedirlo en general porque todas las marcas adolecen de lo mismo mira Sergio otro tremendo producto es el bloqueador de humedad esto que lo puedo usar en diversas fachadas digamos como es tu casa a la vista pintado o también en fibrocemento a la vista pintado mira el bloqueador de humedad cuéntanos las características de este bloqueador de humedad Sergio absolutamente es un producto que tiene la ventaja de evitar el paso de humedad si por ejemplo yo lo pongo directo por acá como en el caso de lo para reforzar en bloque de hormigón como una alternativa hay otras también sin duda pero también me sirve José para absorber humedad si tengo humedad de la ducha por ejemplo que me está apareciendo por un del baño donde está la ducha me está apareciendo por el dormitorio yo podría llegar al estuco aplicarlo y el producto podría transferirme la humedad en vapor es una alternativa espectacular para convivir con un problema de humedad obviamente apenas yo pueda debo sacar la cerámica de ese baño o bien a través de algún mortero impermeable de sica o cabe abrir las canterías en el baño y reforzarlas con este mortero impermeable y no va a pasar porque la humedad tiende a pasar por el espacio de cerámico o entra a su lejos según sea el caso en los receptáculos de ducha o en los baños por ahí tiende a pasar la humedad pero es un tremendo convividor en un momento donde no puedo parar el baño y sobre él puedo poner una terminación obviamente en base a látex para que deje pasar también el vapor de agua y no lo vaya a retener como los esmaltes al agua entonces una gran opción el bloqueador de humedad de zipa hay otra opción también Sergio hidrofugante silicónico en color mira cuéntanos las características de este producto que para aplicar en fachada la característica justamente siliconado mira este producto es tan espectacular como histórico el famoso los famosos QHC ¿no te acuerdas José? química Chile que es lo que se significa QHC no deja película aparentemente para bueno nosotros podemos verla pero o saber que está pero el cliente no lo ve se aplica son incoloros tienen son repelentes de agua y queda la sensación de que el estuco el enchape no tiene nada ecológico natural a la vista totalmente apto para las personas que no quieran ¿cierto? le guste la superficie como rústica ¿cierto? impecable ahí tiene un rendimiento por superficie por ejemplo estos chicoteados que se hacen con molinete tiene rendimiento para estuco más liso obviamente un rendimiento mayor 75 a 100 va de 40 a 75 para los estucos porosos por la capacidad de absorción que es muy grande ¿no? la idea es saturar el poro entonces ¿qué hacen estos José? el agua entra en el poro pero como está sellado con un elemento repelente el agua va a resbalar y va a caer y no va a generar ningún tipo de inconveniente para los fibros cementos el rendimiento obviamente es mayor pero hay que ser cuidadoso porque a veces son muy lisos entonces verificar que absorban como corresponde ¿ok? viene solo en tineta no y fíjate la forma de aplicarlo Sergio que es por aspersión y se aplica desde arriba hacia abajo un gran cambio y dos a tres años espectacular para un tipo de protección se dejan pintar después sin problema pero ojo hay que tener claro que si queremos a los cuatro o seis meses no yo ahora no quiero con el color tan no va a permitir porque va a estar actuando mira todos estos productos hemos visto lo siguiente y aquí siempre nos hacen estas preguntas Sergio bueno ¿cuál es la mejor condición? porque ya estamos en mayo ¿cierto? para pintar especialmente al exterior justamente al interior ya sabemos que podemos pintar en otras condiciones pero cuando hay fachadas cuenta las condiciones que se requieren para pintar esta es la época más espectacular para trabajar en el interior José todo lo que yo quiera dentro baño cocina cielo muro límite comedor closet en fin marco de ventana puerta da lo mismo afuera si podría trabajar techo definitivamente no si nosotros sabemos lo que le ocurre por ejemplo a nuestro en techo un esmalte al agua para el astromérico espectacular para sin calor un calvonizado o zinc en paramento vertical inclusive o en techo en dos aguas un agua de lo mismo necesita una temperatura mínima que ya no está la humedad es muy alta las temperaturas hoy día son más bien bajas entonces no podemos pintar por debajo de los 10 grados celsius porque la humedad ambiental es muy alta y los productos al agua van a tender a no secar definitivamente el water fruit por ejemplo de Zipa el ladrillo en la variedad de colores que tenemos no se puede ocupar entonces es importante considerar también las condiciones climatológicas para prevenir digamos siempre y podemos anticiparla a través de internet hoy día tenemos la ventaja de nosotros mismos saber con un simple teléfono cómo va a ser las condiciones en los próximos 10 a 15 días entonces importante considerar mira aquí nos mostramos esta fachada mira una fachada de ladrillo que a uno siempre le gusta que sea brillante y aquí es la pregunta que siempre lo hacen ¿puedo aplicar un barniz marino para dejar brillante en esta fachada? ¿qué piensan los que nos acompañan? ¿qué piensan que nos piden en el chat? ¿puedo aplicar un barniz marino? buena idea José ¿qué dicen nuestros amigos asistentes? ¿no se puede o no? ¿quién dice que sí? la pregunta es ¿se debe o no se debe? dice que sí ¿quién dice que no? a ver ¿quién nos acompaña? ¿cómo está el coro? ájale ¿puedo responder? no don Reinaldito usted no aquí vamos con el premio vamos con el premio entonces ¿qué piensan los demás? vamos sorteando tu auto José ajá el primero dice que sí después dicen que no porque se descascara ¿qué dicen los demás? se descascara dice ¿qué dice el público? aquí vamos uno y uno dicen que sí otros dicen que no ¿qué le pasa a las fachadas de Alcalina? ¿cierto? muro de hormigón ¿cierto? superficie estucada ladrillo mira lleva dos uno tres tres con dos más con dos más lo sellamos con dos más lo cerramos ¿quién se atreve? mira no dice perfecto sí están todos maestros correctos pero sabemos por qué en efecto se descascara no al revés cara ¿quién sabe por qué se descascara? ¿cómo le explicamos al cliente? porque mañana tenemos al mandante al dueño de la casa y dice yo quiero mi fachada de ladrillo con este barril natural para madera pero es para madera sí pero es natural yo no quiero natural ¿cómo le fundamentamos que se descascara? es que se descascara porque usted no lo sabe aplicar se descascara porque es Sherwin-William porque es color porque se descita César nos dice que por mala aplicación definitivamente no queridos amigos no se desprende por mala aplicación se desprende porque el barniz marino de todas las marcas se hace con resinas alquíricas sintéticas o al aceite que son incompatibles con la alcalinidad y una fachada de ladrillo a la vista es tiene un ph 100% alcalino mira John había respondido que era justamente por alcalina efectivamente las superficies alcalinas son incompatibles con los alquíricos y produce una saponificación que se desprende así que realmente se produce una incompatibilidad Sergio bueno Sergio y si no puedo aplicar el barniz marino quiero una superficie brillante ¿qué puedo aplicar entonces Sergio? ájale uno de los mejores inventos que tenemos el waterproof pero el natural solo al interior ¿ahí por qué Sergio cuéntanos por qué no puedo usar con natural? al no tener pigmentación José es muy sensible al UV lo va lo va a atacar el sol hay 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 clientes que dicen si lo usamos igual y me dura un año y me dura dos y me parece bien chupaya pero ahí queda cierto la responsabilidad del cliente y de y de nuestros aplicadores presentes en esta reunión pero nosotros recomendamos el natural solo para interior en color en los colores que los tenemos José ¿me ayudas ahí un poquito con los colores? sí por supuesto ahí vamos a ver más detalle los colores exacto anda espectacular ahora sí sí lo que sí es claro y clave que se aplican de Serena hasta el sur de Chile de octubre a marzo yo diría hasta Chillante Muco más al sur cuando se pueda nomás entonces el problema está en que no tiene como defenderse del ultravioleta y en invierno en esta época no va a secar chiquillos lo vamos a aplicar va a ser lechoso se fija va a quedar natural lo va a quedar en el color que sea pero después se va a poner blanco va a venir la caruba en la mañana se va a poner blanco va a venir algo de sol como hoy día y va a secar entonces la práctica el cliente va a decir oye este barniz parece que estuviera vivo en efecto no va a curar definitivamente por eso no se deben aplicar sino que de octubre a marzo la mejor época a él le pasó que se manchaba en efecto exactamente porque se reemulsiona se rehidrata y en algunos casos se lava si lo aplicamos hoy día en la mañana por ejemplo y las zonas de garúa en la tarde tipo pir que algo así o maipú que nos aparece chorreado el otro día oye Sergio ¿por qué no comenta un poco esa terminación que sale semi-transparente si me brillo esa tan característica que tiene ideal para proteger el ladrillo del sol de la lluvia básicamente de la lluvia porque el agua escurre resbala tiene una gran duración siempre en colores aquí don Reinaldo nos dice justamente los colores color princesa color ábano coloro alerza y ladrillo esos son los colores gracias don Reinaldo perfecto entonces el color color siempre al exterior entonces color princesa ábano alerza y ladrillo así es coloro o natural solo uso interior reiteramos si el cliente insiste chupaya bien el cliente tiene la razón ¿no? de acuerdo pero siempre reiteramos cotización por escrito con observaciones ¿no? señalar siempre anticipar al cliente de que tal o cual práctica lo va a llevar a tal o cual resultado y o consecuencia ¿vale? entonces la solución es cierto Sergio el waterproof imprimalizante si ahora acrílico todo lo que son fachadas y muros pero tú nos estáis mostrando que tenemos para todo tenemos grano tenemos mortero tenemos tono lleno tenemos semi-transparencia sí aquí salen algunos datos también Sergio digamos de la terminación el rendimiento Sergio la dilución cuántas manos debo aplicar entonces siempre siempre para tres en exterior siempre para tres una diluida dos sin diluir eso es una tónica en cualquiera de nuestras marcas ¿no? nacionales el rendimiento es de 30 metros por galón y por mano no y pudiera ser menos dependiendo si el enchape o el ladrillo o el estuco es más poroso o la superficie que voy a aplicar en el caso de los fibrocementos podría haber una tentación a que rinda más pero no debiera ser más allá de 35 metros recordemos que no si aplicamos le damos un rendimiento mayor la película queda más débil y no nos va a durar lo que esperamos de él ¿de acuerdo? el tiempo en este mano es de 6 a 8 horas entendiéndose de octubre a marzo ¿no? estamos es una limitante temporal climática que es clave y grave ¿de acuerdo? mira Sergio aquí otro de la superficie que también se usa bastante digamos que es la madera que es un gran elemento este material madera para usar en fachada pero fíjate los daños que se producen por la humedad aquí hay zonas que se descargaran y si la madera después se humedece se degrada con el sol empieza todo a degradarse continuamente todo un desatorizacio ¿cierto? envejecido así es como todos hemos visto ¿cierto? en el superficie en la pañilería ¿cierto? en fibrocemento que hay que preparar la superficie antes de aplicar un producto para la madera también hay que hacer lo mismo ¿cierto Sergio? y estas son las condiciones básicas que te limpia que te lijara y que te seca la madera seca para que obviamente tenga una buena herencia y no provoque incompatibilidades entonces Sergio en este producto de la madera tenemos un gran producto el Zipacor ¿cuántas las características del Zipacor cómo funciona y cuando especialmente al exterior y en fachadas? el Zipacor es la magia que tiene que a diferencia de los barnices penetra penetra en la madera no forma película por lo tanto no se quiema no se descascara no acumula vapor y la madera los elimina los barnices que forman película tapan el porro todo todo todos los barnices en general alquílicos al aceito sintético inclusive los poliuretanos también porque muchos clientes tienden a pensar que deben usar el poliuretano de Chilco Rofín por ejemplo el Nutrilux 60 o 65 más el 60 porque ellos sienten que el brillo protege más pero siempre es un formador de película y los vapores quedan debajo entonces al tener una tonalidad y no un color no tiene pigmento que eviten que actúen como filtro frente al rayo B el rayo pasa lo fisura el barniz marino alquílico se rompe el vapor sale y ya es un daño que empieza a producirse en la resina que no tiene la resistencia química cuando lo oxida el oxígeno en el aire y si esa madera por esa abertura del barniz se mojó se contrae y el barniz se quiebra porque es rígido ¿ok? entonces el daño siempre va a ser muy muy potente en el caso de los barniz en los stein como el zipacor está pensado para penetrar en la madera no formar película dejar que la madera respire repeler el agua evita la la formación de algas y hongos ¿cierto? previene del agrisado que es el daño de una de las capas de la madera y eso va a hacer que la madera ¿cierto? prolongue su vida útil y se dejan se deben aplicar exclusivamente con brocha cuando digo exclusivamente se pueden aplicar con pistola también pero el ideal la forma más simple y con objetiva y el mejor resultado es brocha para extender el producto y paño antes que seque José es un producto base solvente sin duda por tanto no se recomienda en interior obviamente sirve para interior pero hay otros mecanismos adentro están más pensados para la humedad y el sol o sea para la intemperie en absoluta y con el trapo antes que seque eliminas el excedente que no quedó atrapado y te va a quedar la beta de fondo con el color que hayas seleccionado para el producto en dos capas y obviamente lo que tú dices bien claro los stein a diferencia de los barnices como no forman película una gran ventaja que no se cascaran especialmente al exterior de la intemperie además que es un producto que viene justamente listo para aplicar Sergio entonces solo en dos manos no requiere diluir y como tú bien mencionabas una aplicación con brocha y paño para madera cepillada o brocha para madera sin cepillar un producto que protege la madera que es el sipacur un gran producto cierto Sergio digamos para proteger madera que no se vea cascarar y con color cierto Sergio para dar la mayor protección a la madera mira Sergio aquí hay una pregunta digamos no sé si estás de acuerdo o no no nos preguntan ¿se puedo pintar sobre va el mural? la respuesta que hemos siempre compartido con todos nuestros amigos con nuestros maestros y maestras cierto es no se debe pintar sobre va el mural ¿estás de acuerdo Sergio? absolutamente ¿qué me dices sobre no pintar sobre USB? definitivamente no porque más más allá de lo que sea son pedacitos o trocitos o laminitas de madera dispuestas perpendicularmente adheridas a través de sellos de adhesivos poliuretálicos o fenólicos el agua va a hacer que reaccionen los taninos el solvente puede adherir el adhesivo raya para la suma no se debe aplicar nada sobre USB a menos que se aplique un producto que lo tiene STO y Weber me parece que lo recomienda Lucian Pacific que es la empresa que distribuye este tipo de soluciones o revestimientos de fachada sí a ver entonces Sergio lo que hemos visto el día de hoy para lograr siempre mejor pintado es primero determinar la superficie a recubrir el material puede ser ladrillo puede ser madera puede ser estucada dos seleccionar el producto según la zona de exposición hoy presentamos todos los productos que son para fachada para proteger justamente de la humedad con distintas terminaciones satinadas semibrillo pero tercer punto fundamental es preparar la superficie ya que hemos visto que es necesaria tanto en madera en albañilería también superficie estucada preparar la superficie para lograr el mejor resultado y finalmente aplicar los productos según la indicación técnica que también ahí nos pueden llamar nos pueden escribir nos pueden consultar para eso y para seguir conversando nuevos capítulos nuevas capacitaciones están los teléfonos de Sergio están los teléfonos míos entonces bienvenida digamos a todas las preguntas que no quieren hacer si hay consultas si hay dudas nos pueden inscribir en efecto cierto José como tú señalabas hemos fundamentado cada uno de los tres puntos que nos plantea hasta el comienzo determinar el tipo de superficie a recubrir con qué lo vamos a proteger preparación de superficie y agregar la importancia antes de en las instrucciones del envase leerlas adecuadamente de lo contrario en la página que corresponda www.sipa.cl en este caso acceder a la hoja técnica y cierto dudas sobre instrucciones del envase y más hoja técnica a vuestra disposición hay unos consultados recién sobre la la presentación créeme que no desconozco si se graba o se puede enviar cierto desconozco medirmente pero sí recordando que la presentación la vida se la dan junto con nosotros los asistentes entonces ahí tenemos toda la la instancia de consultas a que haya lugar y próximamente nos estaremos reuniendo nuevamente damos las gracias cierto en nombre de todo el equipo en nombre de Sergio digamos a todos los que nos acompañaron también así que los teléfonos dan los correos para que nos puedan escribir y nos puedan digamos hacer las consultas que requieran esperando que haya sido de utilidad un placer poder saludarlo cierto esperando que estén muy bien sigan cuidándose de todas maneras a vuestra disposición muchas gracias a Michael ahí que nos nos dice que estuvo le pareció muy bien nuestro trabajo José un placer contigo don Reinaldo como siempre un gran valor un gran aporte Francisca González un antes y un después de la Francisca ¿no José? así es así que damos gracias a todos a los que nos acompañaron a don Reinaldo a Verónica también que estaba acompañándolo a Francisca a todos así que muchas gracias a todos y lo estamos viendo pronto ¿cierto? como tener el mejor resultado para proteger y decorar con los productos SIPA así que maestros y maestras de primera muchas gracias a todos y los vemos en un próximo capítulo hasta siempre y nos estamos viendo que tengan buen día muchas gracias gracias